Hay otro caso también complejo. La policía detuvo a un hombre que violó y embarazó a su hijastra. Luego de haber sido encarcelado, posteriormente liberado, el acusado volvió a vejar sexualmente, esta vez a cuatro de sus propios hijos. No demostró ni un signo de arrepentimiento antes de ser presentado a la prensa. Intentó culpar a su hijo de 12 años por las violaciones de las víctimas más menores. El acusado es Nelson Intimaita, de 40 años de edad y de ocupación productor. Según la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en 2008 violó y embarazó a su hijastra, en ese entonces de 12 años, en la región de Caraná, en el norte del Departamento de la Paz. Permaneció por los delitos en la cárcel solo ocho meses. Casi 10 años más tarde y tras procrear a sus hijos, los violó a todos, incluso aquel que fue producto de la violación de su hijastra, actualmente de 24 años. Lo que mencionan los niños es de que cuando la madre salía a los cultivos de coca, el padre agredía a los cuatro menores. El mayor 12, que era el hijo de su hijastra, sus hijos de 10, 8 y la menor de 6 años. Fue la primera víctima de la violación quien se percató de las vejaciones sexuales del que eran sujetos a los menores de edad que reconocieron plenamente a su padre como su agresor sexual. La madre será investigada por este caso. Estamos verificando si la versión que indican de que la madre iba al cato o salía a trabajar en temas de agricultura, es el momento en que el padre biológico aprovechaba para agredir sexualmente a los menores. Lo que menciona es de que les indicaba que les iba a castigar si hablaban.